¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Aquí estamos en el jueguito que me faltan dos misioncitas de activa 6 fusiones y abre 40 cofres. Pues vamos a darle 3 partiditas, vamos a abrir 3 cofres a ver si nos sale algo para evolucionar o algún personaje nuevo, nunca se sabe. Vamos a aprovecharlo y hacemos estas misiones semanales, bueno diarias en este caso es que te van poniendo misiones cada día, por eso digo semanales, pero en este caso son las del día de hoy. Batallita, vamos a empezar con Grech aunque sea super lento, me gustaría a ver conseguir bien, vamos a por el cofre para conseguir algo que me proteja. Otro Grech, para así aunque sea más rápido. Vamos allá. Y nos cogemos, vamos a coger a Nita, en este caso así es como una doble tropa para proteger. Vale, ya que estamos cogemos otra Nita. Tenemos ya 15 monedas, vamos a cogerla. Soy muy de Shelly. Para farmear es mejor Bo porque le hace más daño a los monstruos. Pero sí que es cierto que es mejor Shelly para el final del juego porque como aturde con ese super disparo, quizá es mejor en ese punto. Vale, vamos a ver si podemos, pues otra Shelly. Y creo que vamos a empezar a ir hacia el centro a buscar árboles para farmear mejor. Sí, creo que sí que vamos a movernos de aquí. Mira, cogemos estas monedas que me han dejado aquí gratis. Y vamos a coger a Pam, que nos cure. Gracias Cañoncito, aquí por esto. Mira, me han quitado ahí el árbol. Hay otro con Grech por aquí, que me fastidia esto. No me voy a meter con el gran Dujon todavía. Vamos a ir detrás de esta. Mavis y de esta Shelly. Este está a ver si caza. A ver si te vamos a cazar a ti, amigo. La Mavis sigue ahí. Vamos a coger el médico. Sé que necesito fusiones, pero en este caso necesito que me cure. Le quitamos esto. Vamos a farmear aquí este arbolito. La verdad es que es una pena que las torres de curación no suelten orito, aunque sea. Vamos a ver, estos dan mucho oro y muchas gemas, así que nos vienen perfecto. Mierda, aquí me he quedado como un bobo. Otro médico. Vamos a coger este, nos cura el médico. Y tenemos aquí para golpear. No nos da el hechizo, que rabia. Pero era el único que podía coger. No quiero que me golpee, de mala manera. Había uno para... Para matar, pero bueno. Vamos primeros. No tengo tampoco por qué fastidiarle la vida a nadie. A no ser que luego me lo fastidien a mí. Antes sí que fuimos a... A por uno. Estamos primeros. Vamos a coger este árbol, si puedo. Y así abrir un cofrecito más. Vale, perfecto. 24 cofres de 40. Y me faltaron fusiones. Así que las fusiones en este... Ya pude haberlo cogido. He matado a uno. Me acabo de dar cuenta de que he matado a uno. Y no era... No he sido consciente de ello. Vale, 8 selis. Como saben que soy muy de selis. Y no paren de darme selis. Para que la evolucione y tenga ya 2 super. Un poquito, un pasito más cerca. Pude haber tenido ya... Esa misióncita. Pero bueno. Ya en este... En esta partidita, ¿vale? Vamos a ver. Comienzo mega. Con cual... Quizá a lo mejor me parece... Está pareciendo Selly, ¿eh? Bueno. Pues no me voy a quejar con la bruja. Yo creo que es Selly. Tiene mucha vida. Golpea mucho. Yo creo que... Es la que más me gusta. De las fusiones que han sacado. Hasta ahora. Es decir, el tigre quizá el peor. Desde mi punto de vista. Y... Vamos a coger a Anita. Epa. Si no tengo para farmear esto. Otra Anita. Y aquí... Me voy a quedar con el primo. Que me tanquen... Quiero que me tanquen a mi brujita. Vamos a farmear esto así bien. Y como tengo esqueletos que me van haciendo también trabajo... Durito. Vamos a coger bárbaro. Por lo que os digo que me tanquen a mi bruja. Es lo ideal. Mira. Mientras hacen ahí en los esqueletos su labor... Nos farmeamos esto. Y nos llevamos... Vamos a coger la... La reina. Así golpeamos desde lejos más rápido. Quedamos nueve. Quedamos nueve. Vamos a abrir otro. Y... Otro bárbaro. Casi están como bárbaro de élite. No me golpees, perro del infierno. O no. Conseguimos una furia en el caso de que nos... Vayamos a enfrentar con alguien. Podemos darle un poquito de miedo y que salga él pitando. Faltamos ocho. Me gustaría una furia... Bien gastada, pero... Es una pena... De la habilidad que tiene el mago. No sé vosotros qué opináis. Pero la verdad del mago sería guay que te dejasen utilizar... Sabes, ya que llevas dos... A ver... Odio cuando pasa eso. Que se te descentra. Ya que puedes llevar dos hechizos que te dejes coger el que tú quieres utilizar. Pero no. No sucede así. Vamos a fusionar a Anita. Vamos a coger esto que está oculto. Que a veces salen llavecitas de ahí, ¿eh? A veces salen llavecitas y te puedes abrir cofrecitos de gratis. No veis lo que os digo. Aquí ahora tengo dos huecos, pero tengo que gastar primero la bomba para después usar el tronco. Eso no mola. Ahí le hemos fastidiado, ¿eh? Metiendo en la enredadera. No tengo nada de curación. Eso me puede lastrar bastante. Vamos a llevar otro primo. Vamos terceros. Se ha abierto esta. No tengo tampoco montapuercos. Eso no mola, ¿eh? Quedamos seis. Voy cuarto. Vamos a coger aprovechando esto. Nos ponemos segunditos. Segunditos. Mira. Pude haber cogido la bruja. Y así tenía el hechizo de más esqueletos. No, no. No me golpes. Uf, el primo ahí. Y es lo mismo que hace Selly, tío. Cuando salta así, la verdad es que es una gozada porque te dejas aturdido al enemigo. Y quiero una moneda más. Y abrimos otro cofrecito más. Nos llevamos esto. Oh, me mataron ahí a uno. Me he perdido posición. He terminado un cuarto igual. Vale. Digo, uf. Me fastidian. ¿Cuál es para vosotros la mejor mega? Yo creo que es Selly, ¿eh? La gallina, bien, te da lo de los turbos y tal, pero no me parece muy allá. Y el tigre golpea muy poco. Tiene bastante vida. Y golpea muy poco. Y entre que golpea y tiene mucha vida, para mí, la Selly mágica. Sí, sin duda. Vamos a coger esto y vamos a ir rapidito. A coger el anillo. ¿Dónde está el anillo? Aquí, que me dan 50 del tirón. Le hemos golpeado ahí. No se lo esperaba ese rayito. Y nos llevamos el anillo. Vale. Debería volver a mi zona. Sinceramente. A farmear mi zona. Ya tengo un anillo. Vamos a llevarnos un matón. Necesito algo que... Necesito algo que... No me golpees. Tengo la gallina a punto de morir. No. Cuando te quitan a uno, dejas caer. Así que eso no mola. No puedo farmear eso. Un turbito. Nos va a venir bastante bien. Nos vamos a llevar a Selly. Estamos en el centro. Tenemos un anillo. Vamos a intentar aguantarlo. Con cosas que... No se ha dado cuenta de que tengo anillo. Es que son 50 gemardas, eh. Vamos a coger... Hay que priorizar el daño en esta partida. Le he dado ahí un poquito de miedo. Nada mal. Para mí. Y vamos a farmear. Vamos terceros. Vamos a farmear aquí... Daño. Que si no... Puedo perder este anillo. Puedo perder esas 50 gemas. Y no mola. Dynamite. Y ahora vamos otra vez al centro, ¿vale? Vamos a ampliar un poquito la squad. Y ahora ya nos vamos al centro. Otra vez. Esto está tocado. Pues nos viene de locos. El corazoncito nos viene de locos. Acaba de aparecer un anillo. Pero no me está interesando del todo. Vamos a llevarnos... El montapuerco. Aquí está. En este modo... No es muy allá lo de... No. Que me golpea. Lo del... El mercader no ayuda tanto. Mierda. No, 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 no. Mira. Ha dejado caer el anillo. Mierda. Ahora yo... Joder, mira que eso estoy diciendo. Hay que priorizar el daño. Me toca ir al centro a farmear, eh. Y a ver si cazo algún anillo, de casualidad. Es que quedamos nueve todavía. Necesito curación. No, 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 no. No me mates. Y... Necesito curación. Y ampliar mi squad. Nada. Al final esto lo he hecho mal. Si le mato a uno... Cojo el anillo. Conseguí el anillo. A ver cómo me posiciona. Conseguimos el anillo en el último segundo. Y nos ponemos cuartos. Ha sido... Una remontada. Ha sido mala suerte. ¿Vale? Porque me he ido a por el anillo. Y no he logrado farmear bien. Para aumentar ahí... Uf. Aquí... Bueno, puso más dos. Así que no creo que me toque nada nuevo. Efectivamente. Cuando sale algo nuevo, sale como una estrellita así girándote. Conseguimos esto. Y abrimos el coffee. Épico. Ya nos pone más dos, más uno. Así que no nos va a salir nada, chicos. Una penita. Nos va a dar... Rey Bárbaro. ¿Vale? ¿Vale? Me parece bien el... El Rey Bárbaro. Y subimos al médico. Un poquito más. Pues eso. Lo que os decía. Ha sido una pena. Ahí al... Al final de todo. Eh... Para el chaval que le he quitado el anillo. Pero bueno. Para mí me ha venido bien. Hemos hecho una remontada épica. Justo al final del vídeo. Nos ha venido bastante bien. Y... Y no nos vamos a quejar. Y nada chavales. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.